Sulaiman asegura que nunca Canelo ha evitado a Benavides. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Mauricio Sulaiman, fue entrevistado por Fernando Sbargzi habló sobre la situación de Saúl Canelo Álvarez y el caso Benavides, una vez más tomó el papel de abogado defensor de la estrella mexicana y defendió lo indefendible. Entre todas afirmaciones la más sorprende es que aseguró que Canelo nunca ha evitado a David Benavides, a pesar de que el propio Canelo dice públicamente que no lo enfrentará, y está claro que lleva esquivándolo los dos últimos años. Sparks le recordó que porque Canelo cumplió su pelea mandatoria con Yildirim de inmediato, y no la cumple con Benavides cuando lleva años esperando, al respecto aseguró que el CNB obligó a Canelo a pelear con Yildirim, y para colmo afirmó que Benavides fue el que le dio la entrada a Canelo en el peso supermedio al perder su título en el pesaje por no dar el peso, asegurando que si hubiese dado el peso, hubiese seguido como campeón. Sulaiman asegura que Benavides era el retador oficial sin derechos. Una vez más Sulaiman entró en contradicciones, y para justificar que en todo este tiempo Canelo no haya cumplido su pelea obligatoria con Benavides, dijo disparate, tras disparate para justificar lo injustificable. Sulaiman se sacó de la manga un nuevo concepto retador oficial del CMB sin derechos. Aseguró que Benavides era el retador oficial del CMB, pero sin tener derecho en lo que debe ser una nueva modalidad de retador oficial que no le da derecho a pelear con el campeón. Sulaiman no se quedó en ese sinsentido, a pesar de decir en su día que el ganador del Benavides versus Plente iría directamente frente a Canelo. Aseguró sin sonrojarse que cuando Benavides ganó a Calé Plente en marzo de 2023 se proclamó retador oficial obligatorio, pero con efecto hacerlo en marzo del 2024, un año después de la pelea. ¿Quién entiende este disparate? Entonces el CMB organizó una pelea en marzo de 2023 en donde el ganador se convertiría en el retador oficial obligatorio un año después. Sulaiman acabó diciendo que el CMB no ha incumplido ninguna norma y no actuó mai con Benavides, aseverando que Canelo a día de hoy no ha dado la vuelta a Benavides. Volviendo a recordar que Benavides después de su pelea de junio, debe decidir si quedarse en las 175 libras o pelear en las 168 libras. Cuando Benavides sabe que Canelo ha dicho públicamente que no lo va a enfrentar salvo que le ofrezcan 150 o 200 millones por enfrentarlo.